bueno mi gente un saludo tenga nuevamente una vez más por acá hoy vamos a estar haciéndole la vídeo reacción a este tema nuevo que salió un estreno de yo mil igual pop y la tijera vídeo oficial así que los paisas por acá en la casa vamos a ver que trae este tema esta colaboración este junte no vamos a hablar mucho así que acuérdense de suscribirse darle a la campanita compartan dejemos la ya si me apoyan muchas gracias por todo vamos directo al grano como dice el dermatólogo vamos allá está empezando medio misterioso qué lindo está empezando esto sí espérate 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 yo escuché bien vamos a darle un poquito tranqui espérate algo medio explicitón ahí tú sabes que eres mía y la tengo ya ustedes saben el mío usted vino durisísimo en este palabreo verbal explicitón y pico vamos allá en repa en la casa vamos allá que rico para esto y por lo que estoy viendo aquí hay muy buena calidad de vídeo aquí a niveles durísimos también no publico más que soy tu tipo no publico más que soy tu tanque anda durísimo el mío en el palabreo candela oh my god pero como que no es catima y como uno va a catimar con eso muchacho exagera y mamá y maiga y ese punto de bajandanda que camine aduro el palabreo es dile que es mía que es mía que lo tienen que entender si no te va a pasar por el El tren de Magoya por arriba, el tren de Magoya es lo que te va a pasar, ahí mamacita. Oh si, que rico está eso ahí. Está muy rico este tema, buena colaboración, buena letra, buen video, se pasaron aquí, está muy bueno. Andela. Oh, que rico queda eso ahí. Esa voz ronca en el rapeo y humilde, queda durísimo. Oh si, que rico. Si, que boca en las producciones, muy buena producción. Ya con el fin fin, juró un máster internacional, dice los Reymel, yo mi Dani. Dile que somos los mimos, los mimos de Mali. Lo dejaron quemado. Te achicharraron el mío. Bueno mi gente, déjenme saber ahí en los comentarios que piensan de este tema, de esta colaboración de John Milko a O'Poppy, la tijera. Así que los paisas en la casa, acuérdense de suscribirse, dale a la campanita, para que les llegue la notificación cada vez que subo un video. Dejenme un like, así me apoyan, compartan. Muchas gracias por todo, nos vemos la próxima. Chao.